¡Fredericksen! 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 ¡Erikssen! ¡Sony Erikssen! ¡Fredericksen! Bienvenidos a un Xeno Show más... Gran Cold Open. Esos son Cold Opens. Como cada lunes, como siempre, aquí con sus viejos agrios favoritos, el Mookie y Cookie. Y David dice, ¡Alguien esto que es un... ...Punto de edición! Eso es para su muchacho que les edita. Para... sí. Paolo, eso es para ti. Yo sigo aquí intenso porque quiero que pase. Claro. Puede ser un gran internship. ¡Claro que sí, señor anciano! ¡Ja, ja, ja! Efectivamente. Este show se llama Kyobole con Japón. Y es... Japón... Nippon Wado Deska, ¿no? ¿Cómo sería Kyobole con Japón? Nippon Wanan... No, no sé. ¡Ja, ja, ja! Nippon Wanan... Es que Nippon Wado Deska es como muy derecho. ¿Qué tal Japón? Ajá. Pues es que no hay Kyobole. No tiene este... De repente tantas reglas que tienen que no son tan flexibles como para inventarse un Kyobole. Son muy flexibles. Son muy flexibles. ¿Tienen un Kyobole? Probablemente sea como... Nippon Wado Chata. Chata ya es como un nivel muy... Coloquialísimo. Sí, amigos, si quieren entrarle a estudiar japonés, tienen que prepararse para aprenderse... Sucede como con la anatomía. Tienes que sabértela bien para deformarla en todo tu punto. Pero, pues, es aprenderse dos sistemas de escritura. Tres. Luego, para combinarlos. Y este... Pero es muy contextual también el idioma. Sí. Entonces también a veces ayuda. Lo difícil es escribirlo, claramente. Entonces, ¿tienes la intención de escribirte cartas con tu novia? Japonesa. Esta japonesa está... Si eres mexicano, viejo pedorro, y tienes ganas de ligarte a una japonesa... ¡Agárrate! Porque Javi lleva intentándolo... Entonces, ¿tiene 29? Siete años de cursos de japonés. Y a lo más que ha llegado es a una... Este... Una estafa piramidal. Una estafa piramidal. Una estafa piramidal y a un hombre que se hizo pasar por Monachig. No sé si bien. No sé si bien. Eso es exageración. Pero seguramente es muy real, amigos. Fíjense con quién hablan en redes sociales. Puede ser que sí sea un friki que nada más se los está y les está dorando la píldora para bajarle sus yenes. Para bajarle sus poke pesos. Sus poke pesos. Eso sí. Vamos a hablar en este show de... Pues como de... Mucha anécdota. Como ha sido nuestra experiencia viajando a Japón. Muchas veces es intimidante por el tema de la cultura y el idioma. Pero ya cuando te das cuenta de que ellos lo han hecho demasiado fácil para los turistas. Como que por eso dan ganas de regresar cada 15 días. Puede ser, sí. Porque creo que también como mexicano, el destino turístico... De los destinos turísticos más exóticos, sí podría ser yo creo... Bora Bora. Oriente, ¿no? Sí. Hacia Oriente. Sí, sí. Cuando ya el vuelo significa más de 14 horas o 14 horas ya es exótico. Pero es esto que no tiene nada exótico. Sí. Porque como que siento que el común es como pensar, no pues algo, vamos a visitar Estados Unidos, algún país de América Latina. Ya después a lo mejor nos vamos alejando un poquito a Europa, este... Fíjate que como que en esos términos de exóticosidad, de exótico o en el entendido de algo extraño, a mí se me hace mucho más como Europa del Este. Budapest, Croacia, todos esos lugares conflictivos. Conflictivos, peleoneros. 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 Pero se me hacen como más, más fuera del contexto. Eso es, güey. Yo fui un vivo desde niño, entonces fuera de mi contexto es más ese lado que jamás. Es el chingo. No, pero yo también lo sé por este... Pues por gente cercana, digo yo también por la parte weaba. Era como de no, pues de Japón, yo pues ¿por qué no? Además de que también Aeroméxico, patrocinanos, nos la puso de pechito. Porque antes, si no mal recuerdo, hasta por ahí del 2017, 18. 18. Antes de eso, ir a Japón era a huevo hacer una escala. O sea, no había un vuelo directo de México a Japón. Y hasta esos años fue que se abrió esa posibilidad de un vuelo directo de México a Japón. Y ahí fue donde toda la otaquiza de México se lanzó como Gordon Tobogán. Y de que ya se hizo como tradición de pospandemia este año. ¿Todo, todo TikTok estaba allá? Estaba allá, sí. Sí, sí, sí. Sí, justo. Este, como que todo como destino turístico. Y de hecho, pues justamente porque fue de los últimos países en abrir sus fronteras con eso. Entonces, como de wey, tengo ahorro de tres años, entonces tengo que hacer algo. Porque es lo que te decía, o sea, seguimos sanando la pandemia. Entonces, todavía hay como esta necesidad de retomar rituales como de viajar y descubrirte. Y conectar. Y conectar. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, y también en este, justo en esta época donde te cuento que se abría esta posibilidad de fácil, un paciente fácil de ir a Japón, pues de que a todos nos empezó a vibrar la colita y de querer ir. Y pues justamente por ahí del 17 y 18 que fue donde empezamos a picharnos esa idea de irnos para allá, ¿no? Qué pena se nos está haciendo. Puede ser que estemos en eso. O puede que me muera antes y ya no voy. No, ya quisiera. No tiene tanta suerte. De hecho, no. Y este, y pues sí fue, sí fue como, es que es eso, yo lo veo como, desde mi perspectiva personal, yo me salté todo ese, todo ese, este, todo ese pre de empezar de que viajas a Estados Unidos. Sí. Luego vas a, a Venezuela, a, bueno, no, ya estaba cañón, a Colombia, un este, un Ecuador, ¿no? Voy a salir del país y la primera vez va a ser a Japón. Chimilán. Y se hizo bici. Sí, fíjate que yo también de las primeras veces que, y aquí ya con nuestras cosas whitezicans, este, prietzicans, ¿no? Prietzicans. Yo también la primera vez que salí fue a lejos y fui a, a, a China. A ver, también. Estaba estudiando y fue como, ah, me voy, pollo. Y fui, ay, un casi un mes, no, como tres semanas. Sí. Que también es una experiencia similar, sino hasta un poquito más alienante, ¿no? Por temas culturales y idiomas. O sea, no es como que ellos tienen todo, está todo señalizado. No, fíjate que China siento que es un poco más, este, amable con el occidental. Un poquito. Sí son como más abiertos al inglés. Pero sí también tienen esta doctrina de que es mi, este, es mi país hablando idioma. Ajá. Que, ¿no? Que hasta cierto punto se me hace buena, hasta cierto punto pues es alienante en un mundo globalizado, ¿no? Pero que además son países bien, bien nobles en cuanto a poner de su parte para entender al extranjero hasta cierto punto, ¿no? Hay de todo. Sí, pues como en todo. Hay de todo. Pero por lo menos en mi experiencia sí me tocó mucho de que, o sea, sí te, sí hay un, una línea en donde sí se siente que te están pendejeando. Pero de todos modos te terminan ayudando. Sí. Es como de, ay este pendejo. O sea, me tocó con una señora que vende, que vendí helados de macha. Ajá. Que es como de, no, pues ¿cuánto va a ser? Onegaishimasu. Jajaja. Y fue como de, no, pues tantos yenes de eso. Y este, porque voltea en la caja registradora y es el numerito, o en una calculadora. Y este, saco yo mi monederío porque ahí te sueltan un chingo de monedas y de repente no sabes qué hacer con ellas o por lo menos yo. Las monedas son lo peor. Sí. Y estaba así con mi bolsita de pantalón, pero que pesaba. Y saqué y fue como de, empecé yo a hacer esto, de poner las moneditas a un lado, la señora se me desesperó, me agarró las manos y me las acercó a ella. Y fue como... Y bueno, con cara más. No se lo sabe. Ay, mi chévere. Pendejo. Ay, mi pendejo. Pendejo Kun. Ajá. Y ya este, me cobró y ya fue como, ay, gracias. Chant. Y ya me fui llorando con mi helado. No, es que también es complicado llegar del idioma que igual no has practicado así a aventarte. Aparte tenemos como la mala maña de... A mí, a mí en lo personal, se me hace muy mal llegar y hablar en inglés a alguien. O sea, aquí, en China. Es que también ya damos por hecho de que es el idioma universal. Sí, sí. Que en parte sí, pero pues no tiene que ser para todos. O sea, sé que en Francia eso... Uy, también. Los crispar. Sí. Sí, tú sabes, en lo personal yo me pongo francés en ese aspecto. Pero pues, realmente tienes como un punto en el que sí te ayuda mucho. Pero vámonos por orden. ¿Qué onda con el vuelo? ¿Qué onda con el plan previo a decir me voy a ir a la chingada? Sí, me voy a ir literal al otro lado del mundo. ¿Hacer realidad ese sueño de Vox Bonny de hacer un hoyo en la tierra? Digo, no sales en chingada. No, ¿sabes qué es lo que...? ¿Sabes cuál es el sueño? Que, por ejemplo, cuando yo esté allá y ustedes ven acá, agarremos un pan de caja y lo pongamos en el piso y vamos a hacer un sándwich de mundo. ¡Virga...! Ese es el sueño rero. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. ¡Va! Y nos sacamos una foto y ya queda allí el suelo. Ajá. Un sándwich de tierra. Bueno, de tierra-planeta. De núcleo. Wow. La tierra que sería la carne... ¿Un sándwich hueco...? Bueno, sí. Por ejemplo, hay una civilización adentro. Sí, un sándwich de civilización. Godzilla con Lisa González que muere la cosa más inútil del show y soy yo iba a decir Javi pero no está entonces no es bueno hacer chistes ¿qué haces con el plan? yo creo que la primera cosa es la idea, digo puedes partir de completamente cero que la primera vez que yo fui yo partí de ultra cero, que es no tengo ni pasaporte, entonces el primero es armarte tu pasaporte, que yo creo que es de los dos trámites en el país más fáciles, cómodos instantáneos que existen el segundo es la licencia de conducir y este pues es eso amigos, avíntense yo diría que para que valga la pena porque yo la primera vez que fui fue el pasaporte de tres años digo también iba con el siempre iba como con el presupuesto bien justo en esa época entonces era como de si quiero ahorrar y que sea viable y de hecho pues ves que no lo logré o sea yo me tuve que aguantar un tiempo para en serio ir ¿meses o un año? año yo creo poquito más algo así pero primero fue no pues que sean tres años porque no quiero gastar tanto pero a la larga te acostumbras y te das cuenta de que vale la pena más el de diez años porque pues te olvidas también te sirve para salidas más en corto lo retribitas a menos de que te pierdas pero te digo te ayuda para que si tienes la posibilidad de darte una escapada de que a Canadá a Estados Unidos Estados Unidos es muy es muy agresivo hay una versión simplicada de la vice que ahorita recuerdo como se llama pero son permisos de entrada que te cobran son como cien dólares canadienses te lo dan en un momento y pasas nada más es un permiso de trámite de transición en el que entras estás esperando el transbordo y te vas ok pero si vas por tu este pasaporte que ya en aquella época pues también te vas a la página haces tu cita creo que haces el pago antes tienes que hacer el mero día de tu cita ya llevas tu pago y tus papeles que te piden que creo que es comprobante de domicilio y tu INE es un circuito a donde sea que vayas entras por acá te van recibiendo tus papeles y llegas acá ya tienes tu pasaporte entonces sales de ahí con pasaporte ve yo que ya desde hace unos años ya es instantáneo la entrega sí que yo no sé por qué no funciona así la INE por ejemplo que es como de güey por qué me estás citando hoy me pasas me sacas la foto y tengo que venir en dos meses a volver a hacer la pila para que me den mucho plástico no sé no lo desconozco y bueno ya después de que tienes eso el segundo gran paso es la ensartada del vuelo y que yo creo que es el primer pago que tienes que hacer o sea más allá de empezar a hacer planes de qué voy a hacer y no sé qué es el vuelo ya que te ensartaste con el vuelo yo creo que lo más fácil ya es apechugar y decir no pues no voy a salir a esto no me voy a comprar esto sí apechugar no voy a ir a tantas fiestas no voy a ir a la mole no voy a ir a la mole este año pues nos privamos de la mole por eso una de las tantas sí qué disclaimer igual y no vamos a hablar de precios ahí sí les va a tocar hacer esa chamba a ustedes pero sí como del grosso del plan pues un estimado porque también en cuanto a vuelos se vuelve super volátil va a variar o sea la primera vez que yo fui fueron 18 mil bolas del águila pero esta segunda fueron 25 se subió bastante y aparte si te quieres poner fancy te vas en Ana si sube un poquito más pero realmente en lo personal a mi Ana se me hace mucho más cómodo pues mira ahorita hablando justamente de vuelos y que están estas dos posibilidades está esto de lo que hablamos de que se abrió el vuelo directo Aeroméxico Narita en Japón ida y vuelta este es la que yo he aplicado estas dos veces que me ha tocado ir este pero está la opción de que igual Aeroméxico que te lleve a California y de ahí a Japón que también es más barato incluso pero es de que son 18 horas si y no sé yo nunca he sido fan de los trasbordos en vuelos porque todo puede pasar y así claro este y lo pierdes y es una gran y ahí hay un pequeño discrame que creo que no tenemos nosotros vuelos a Haneda pero igual si encuentran el vuelo a Haneda les va a salir siempre más caro porque Haneda si está en Tokio este el aeropuerto de Narita no está en Tokio está en Chiba que es una prefectura cerca pero entonces está súper cerca porque está conectado con el tren Toluca Santa Fe sí 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 en Shinkansen pero pues también eso es lo barato el hecho de que lleguen a pero si es Shinkansen a Narita sí y si te sacan es que entonces ya necesitas llegar con J&R de entrada para salir del aeropuerto sí no siempre puedes comprar o sea aquí también viene otra cosa después del vuelo y después de que ya te aventaste el trámite de estar checando vuelos ponerte en modo incógnito para que no te entarguetean y te metan más este duro el vuelo que quizás haya promociones que quizás haya promociones con tu tarjeta obviamente se puede que tienes que checar para salir mejor librado los meses sin intereses con intereses sin intereses también a veces son cómodos dependiendo de la forma en la que te administres sí este después de eso viene Guiñar Paz que no sé cómo esté creo que subió el 50% este año pero justamente el Guiñar Paz sube porque me parece precio octubre de 2023 actualmente actualmente bueno actualmente porque todavía nos tocó a nosotros es este contiene todo lo que son Shinkansen casi si es toda algunos ferries algunos ferries que es casi todo Japón y la línea JR en Tokio que son tres líneas que es la principal la Yamanote y dos que cruzan que van casi hasta el otro lado de Tokio o sea si es bastante estábamos bien conectado y algunas líneas de Osaka y algunas líneas de Kyoto y no sé si de algunos otros lados como es el circuito clásico creo que sí llega hasta Fukuoka ¿no? el JR y arriba también hasta bueno no sé si llega hasta la isla bueno la isla de la isla ¿cómo se llama la que está arriba? Okinawa ah no Okinawa es abajo sur y norte es Hokkaido a Hokkaido no sé si llega porque pues ahí sí tienes que dar un brinco llegas en tren pero no sé si tengas como las líneas del metro de ahí ¿qué es el JR Pass? el JR Pass es un pasecito que te permite usar los trenes justamente de la línea y aquí tienes libre porque mucha gente es como de es para que lo uses gratis no es gratis ya te están ensartando un buen barro entre muchos dineros y muchos dineros ahorita actualmente no sé cuánto cueste pero pues justo el actual lo digo porque en el entendido en el que hasta octubre va a estar en el precio en el que está que son aproximadamente ¿cuánto es de 21 días? dos semanitas cerradas era aproximadamente cinco o seis mil pesos mexicanos conviértanlo a dólares también si nos ven en otro país sí y va a haber un aumento porcentual de 69 69 mil 69 por ciento 69 por ciento pero es que según yo había leído que había sido porque iban a haber más líneas pero aquí está para no dejarlos como en bueno en método descensable los nuevos beneficios son entonces no les toca a los que pagaron menos este año hasta octubre no creo no creo pero hasta octubre este el precio normal iba a estar este en los seis mil por los siete días dijiste este no son como cinco por siete días digamos cerremos hoy este pero era nada más estos trenes nosomi que son como los regulares no había una edición especial que te daba chance a escoger los green card que eran como coches coches sí coches de tren más cómodos pero pues realmente en lo personal yo no lo consumiría porque pues es un viaje y además la comodidad de los trenes de allá digo si vienes de México y estás acostumbrado al bueno hay también otro disclaimer que me tocó ir en temporada no tan movida entonces el metro nunca lo vi a tope pero sí hay historias de que también haya te meten a pantitlanazos sí de que también se atasca que también es mucho más civilizado que en México porque en México es batalla de frentes los unos contra los chinos y se abren las puertas del tren y muchas veces quieres salir y la misma gente te vuelve a meter en Japón sí es un desmadre pero cuando van a bajar bajan y cuando acaban de bajar los que faltan suben necesitamos poner aquí un disclaimer de malinchismo no pero sí tiene como un más orden a pesar de su pinche caos que sí es un caos horrible pero sí retomando las ventajas es que ahora se pueden usar los Nozomi y los Mizuho que estos trenes la diferencia es que uno es más rápido que el otro entonces dependiendo de qué tantas prisas tengas pues uno te da chance de llegar más rápido a donde quieras entonces la gente que traiga el IARPAS nuevo va a tener chance de usar los Nozomi y los Mizuho justamente aquí viene la explicación de que es Nozomi es el tren express más rápido de la línea Tokaido Shikansen Tokishinosaku que es como la ruta este es como el sí es lo que también iba ahí bueno parece en un punto ahorita el que sigue pero sí y la línea Sanjo Shikansen Shinosaka Hakata que son otras prefecturas tan cerca los Mizuho por otro lado tienen el servicio de la línea Sanjo Shikansen que es toda la área de Kyushu este que es también hasta no recuerdo bien la zona igual podemos investigarlo en un momento la cabezona este pero Kyushu o sea Japón se divide en cuatro áreas ahí este David dijo uno que es este Hokkaido es a ver un dibujito con mis manos estoy haciendo el Mickey Mouse y aquí arriba está Hokkaido luego es como el chorizo que es la región esa es Kanto es Kanto justamente todo lo que es hasta Kyoto Koube Hineji Hyogo es este ah no si Hyogo este es Kanto la área de Hokkaido es este toda la parte norte que es otra que no me acuerdo si es Hokkaido Sapporo pero esta es otra Okinawa creo que es la tercera me parece que Okinawa es una parte de donde era Miyagi ajá justamente de esa parte y Kyushu que pues abarca Kumamoto Kouka Kitakyushu Hiroshima Matsuyama Miyazaki Miyakonoyo Kagoshima que es toda la parte donde están que es la parte curioso que me sé es donde están todas las estatuas de los de los este sombrero de Parker que también en el sur japonés es muy playero Okinawa es muy tropical entonces van a tener acceso a eso se expande me parece que ya puedes llegar más lejos y bueno todas las bueno dice que no obstante Japan Railways por eso Siyayar ha confirmado que será necesario que los titulares de pases paguen un billete complementario para viajar en estos trenes que está raro esto ya es cosa que tengan que entrarle mucho menos son 4.180 yenes uno el más caro es 8.140 pero creo que es cosa de que lo investiguen porque me parece raro que te den acceso a estas pero te cobran entonces creo que no podemos darles esa claridad lo sentimos pero la cosa lo que sí sabíamos era que iba a subir una barbaridad y barbaridad 69% 70% cerrémoslo es ah pues sí es o sea joder es que ordinario de 7 días 69 pero yo creo que es un delay si vas o sea si vas a Japón por primera vez y tu plan es irte es que yo creo que es válido incluso un plan de una semana en Tokio voy y vengo o sea ese es como tu si es como tu plan nada más conocer eso es tu super válido y yo creo que te puedes ahorrar el JARPAS y con puros entras a metro ahí con tu suiquita la armas de hecho hay tickets de un día o sea por eso justamente yo decía que si no si te vas a aventar el circuito ya sea el clásico o el loco una amiga hace poco fue si se fue a Jukai o se fue a Fukuoka y pues obviamente ahí le sacas jugo completamente o sea se fue al norte al norte al sur tiene un mapa en el que se ve el desmadre que es un verga pero muy valiente y este entonces te sacas jugo el circuito clásico también es este super usable porque pues es Tokio Tokio te vas a Osaka Kiyoto Hiroshima creo que hoy puedes llegar a Fukuoka este obviamente también le sacas jugo porque un boleto de ida este de Tokio a Kiyoto son 11 mil yenes aproximadamente que son como mil y cachito pesos entonces ahí como que se va este eh pagando no la inversión pero para Tokio Tokio es un desmadre es un monstruo es un desmadre porque también hay tres subsidiarias de trenes como no estamos entienden cosas bien clavadas está Yeyar es que también es alienante porque cuando llegas tú crees que eres Dios con tu Yeyar y que puedes entrar a donde sea pero ahí a mí me pasó y es como de cuando lo metes y no pasa nada porque en primera te dan un ticket que es el para para este del aeropuerto de Narita a la estación de Tokio y creo que ahí fue mi primer choque cultural porque te dan un boletito y a la hora de salir en esa estación lo que hice yo fue el boleto que me dieron lo metí otra vez al torniquete y se lo tragó y se quedó cerrado el coso ese yo fui como de ¡ay! ahora no puedo salir del metro ya fui a la estación donde orientan gallines estúpidos y nos dieron un folletito donde venía ilustrado lo que acababa yo de hacer y ahora como del boleto no es para que lo regreses animal nada más te sales y ya o sea ya cuando llegas a la estación lo único que tienes que hacer es salir o sea la indicación o sea esa gente pobrecita está ahí nada más para decirle a los extranjeros de no me hables nada más sal pero estamos tan acostumbrados de no me acuerdo bien 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 cómo fue ese asunto este pero sí venía sí creo que puedo ir a conseguir esa sí y en lo que David habla de eso justamente hablando de las tres líneas ahorita bueno son más la Tokyo Metro la YAR y la KAYO Line son las que más llegué como a topar pero justamente estas líneas tienen también boletos prácticos para un solo día de 24 horas entonces lo que puedes hacer es comprarte aquí dice que el precio es de 600 yenes para niños y 300 para adultos perdón al revés 600 para adultos y 300 para niños sí al chile es más caro de los niños entonces tú lo compras y hay abonos en los que puedes comprarlos como para tu semana pero si lo compras por día puedes usar la Tokyo Metro todo el día sin pedos que esto nos va a servir porque yo no me acordaba porque también puedes hacer lo que dice David comprarte una Suica comprarte una Suica que justamente hoy 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 no he estado al tanto de las noticias pero puedes comprarte esta tarjetita que es la Suica del aeropuerto con esta hay que tener mucho cuidado porque esta me robó dinero no fue mi culpa verga que bonito si ya estás llorando pero esta tiene una validez de un mes menos son como 20 días 20-21 días y de ahí se caduca entonces ya no sirve y las Suicas que compras fuera del aeropuerto se recargan son infinitas hoy en día hay este como se llama escasez de componentes y pues obviamente no sabemos si ya hay este disponibles otra vez porque hubo unos meses en los que no estaban disponibles entonces tienes que comprar esos boletitos digo a este video si le voy a meter amor con esto de los inserts ahorita no se lo voy a enseñar a Gorras para que entienda de que hablo pero esto fue lo que me pasó literalmente me ilustraron wow si si te explican todo y es que aparte también tienen esto todo está ilustrado entonces claramente en algún punto lo vas a entender déjalo de cifro para ver que es lo que dice es que mira aquí te dice no meta su boletito de regreso nada más pase por aquí por el por aquí pasen los gallines es que fíjate que no sé si eso es viejo o es nuevo porque yo si lo metí el boleto es que hay unas donde sí pero por ejemplo en el de jr el pase nada más es para que te dejen entrar al shinkansen pero ya que sales donde está el jr pass que es este no este es el jr pass que te dan ahí en japón bueno supongo que si ya también cambió ay mira aquí viene un mapa pero pasas por una estación que aquí en México sería por donde pasan los de la tercera edad el torniquete hasta la orilla pero ellos tienen una caseta nada más enseñas tu charola y te dejan pasar si de hecho ahora lo que te dan no sé si depende de donde lo compres pero antes te lo daban pegado o lo que te dan es este entonces si tienes que meterlo pero que se entra y sale te dan solo el sí ah ok el centro sale ¿ese es tuyo? no es tuyo pero este es el del shinkansen entonces si o sea cuando vas compras un shinkansen lo que pasa es que te dan tu boleto que me pedos me estoy metiendo con estos inserts tu boleto más tu yayar estos dos eran lo que te permitían entrar al tren a Osaka pero ahora te dan dos entonces estos dos vienen separados y lo que tienes que hacer es meterlos la máquina mágicamente sabe cuál es el que tiene que regresar que es tu yayar que vas a ir usando y se queda con el de Osaka entonces ya tu pasa si porque le estamos hablando de experiencia 2018 y 2017 versus 2023 22-23 22-23 no 23 también ¿no? este mismo es muy bien que mono y 24 si te voy a ir a visitar si estábamos ahí tentando y si vamos una semana en el 24 digo yo porque soy todavía este ¿cómo se dice oficinista? caixain soy caixain y pues si tengo que reportarme si el día yo siento que conviene o sea mucha gente va a decir que no pero si conviene si vas a hacerte un tour así de ajá o sea para moverse mucho si conviene sí o sí o sea ese es también el siguiente el siguiente gasto que haces después del aeropuerto o de los más importantes este ya tienes tu vuelo ya me voy a ir tal fecha o sea ya me ensarté con el vuelo entonces ahora ya voy ahorrando y primer gasto fuerte el día de la paz para poderme mover desde Tokio que es donde llego hasta donde yo quiera en caso de que no quieras que nada más vas una semana y lo único que quieres es visitar Tokio que tiene un chingo de atracciones pues no lo compres yo también ahí sí diría no compres Jair Paz y este todo resuélvelo pagando los transportes ahí en caliente ya llegó casi vamos a ir por un refil amigos vamos a este vayan acompáñenos con una bebida con un alimento porque esto va a estar largo y tendido uy vamos además a antojar verdad sí va a haber este punto de edición es para ti Paolo ya sabes nos habíamos quedado en este es que fue pausa para comer un delicioso sándwich mañanero patrocinado por Jarritos y Pelican ahumados ahumados pelo que ricos son uff ese son déjame apurillo tomando agua todo pendejo déjalo paso a mitad cita no ganes el lunes temprano desayunense algo más cafezoso todo sí 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 para que dure todo el show jarritos que buenos son de este de que un plan de una semanita en Tokio está bueno que tenemos muchas atracciones y vamos a enumerar un par de entrada como todo lo gratis todo lo gratis pues la visita a varios templos está el ¿cómo se llama el sensoji? el sensoji siempre se me olvida que es sensoji es tan asaksa que es como centro ceremonial el palacio imperial dedicado a la bodhisbata canon ajá también este el palacio imperial los jardines los parques hay dos el harayuku se me fue este meiji jingo ajá este yoyogi bu 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 ajá yoyopo yoyogi yoyogi en jibia también hay buenos parques igual hay dos atracciones godzilosas si son fans de godzilla está el godzilla dori es así que lo que tiene godzilla está en shiuya es donde está el cine hay un cinema toho ahí que es justamente una empresa que produce godzilla pero si le das creo que a la vuelta puedes subir a una especie de food court en la que está la cabeza del godzilla y en jibia está la estatua de shingosila este el godzilla square el square ajá el jeque el de jabón por mí ahorita pekimos estar llenos de cosas este y esos son como los los cosas gratis hay muchas obviamente ahorita que estamos como en el auge del anime y esas cosas he visto que hay mucha gente que hace hay un lugar muy especial en mi corazón que se llama shimokitazawa pero hay justamente por el anime bochi de rock hay mucha gente que hace estas peregrinaciones a checar los lugares en los que sale el anime sacarse la foto en la pose del mono y ya y también está pasando con muchos lugares por ejemplo ahorita el ending actual de yujutsu kaisen tiene como locaciones en shinjuku shibuya y mucha gente ya está yendo a esas locaciones a sacarse fotos a sacarle fotitos entonces también eso es si eres como 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 fan de este tipo de cosas también este tipo de cosas te pueden ayudar te pueden ayudar te pueden interesar o sea yo descubrí bochi de rock en mi estancia y dije oirashimokitazawa me quedaba una hora al menos y justamente si tengo mi fotito en el mural en el que sacan ellas fotos una hora menos si no son como entre 40 y 30 50 minutos foto este tengo una foto en el mural que me va a pasar aquí este bueno yo no porque yo no me tomo fotos pero tengo la foto en mural tengo foto del starry que no se llama starry se llama shelter que es un lugar en el que toca músicos en vivo y pues realmente no fueron las únicas las dos que tome pero el lugar está muy muy ad hoc para este tipo de penegrinaciones y también este que me fue la idea puedes comenzar este pues para eso del plan de de unas seguimos hablando del plan de una semana en Tokio son lugares que puedes visitar obviamente también teniendo un poco de presupuesto bueno todavía un poquito low la maravilla de que es tragar en conbini tenemos Seven Lawson y Family Mart allá y hay otros que se llaman Ninistop y hay varias en Japón es muy raro para hacer las franquicias pero pues son como las populares y literal puedes desayunar comer y cenar bien decente en estos lugares porque lo que vendría siendo un onigiri aquí del Seven Eleven mexicano de arrachera de arrachera o de atún pasado allá todo toda la pinche comida que te ponen ahí tiene que ser fresca magia después de las cuatro o cinco de la tarde todo está en esponjón entonces si en un día andas de vaca flaca y quieres cenar bien vete a esas horas mercate algo y hasta te lo puedes almacenar en tu refri y te sale casi a la mitad de presión y es muy buena comida o sea lo que es un sushi que vas y consumes aquí en Ciudad de México en mi casa o este es que sushi roll está muy americanizado pero este se me ocurre nada más aquí el de mi casa o el de cualquier otro restaurante dedicado a sushi ahí lo tienes pero puesto en una charola de Seven Eleven listo para que te lo trajes y es una magia también tienen comidita caliente que yo nunca pedí porque me alienaba mucho que para eso había una frontera de idioma para decirle a la persona que estaba detrás del mostrador que me diera o que me calentara yo nunca supe que me decía que si lo quería caliente o no hasta que vi los memes pero este ahora ya lo sé cuando llevas tu comidita a la caja y te cobran te preguntan si vas a pagar en efectivo con tarjeta si quieres que te lo calienten y si quieres que te pongan esas madres en una bolsa los puntos cuando hay antes o sea yo creo que en 2017 si te preguntaban si eras mayor de edad y ellos hacían una confirmación de eso pero hoy en día la pantalla está de cara al cliente y pues tú le picas al botón sí soy mayor de 18 años pero tienes que poner no puedes estar si sabes japonés pero no puedes estar así y de repente que te digan oigan ponme por favor su edad aquí y tú también ese tema de que es bien barato comer o sea que está esa alternativa súper barata y que se come bastante bien o sea no te privas de la experiencia japonesa comiendo en el 7 porque hay comida japonesa hay mucho de eventos o sea mucho como comida como muy de snack ¿no? el onigiri el vento como para lo rápido ¿no? el sandwichito este en caliente pues una banderillita oye pero ya está homo rice o sea que es este omelette con como cachupcita pero pues metido en un toppercito no a modo de evento también es un desayuno fuerte o sea que si te puedes aventar y estar todo el día con ese humo rice hay muchos preparados como de arroz con carnita y un karage o algo karage de comida están esas madres obviamente tienes que llevar si vas es porque necesitas un presupuesto para comprar tus pinches preciosidades ¿no? tus plásticos ese presupuesto siempre tiene que estar dividido o sea tiene que ser en interés también ¿no? tiene que o sea porque cuando caes a Tokio pues también caes a una de las capitales del consumismo por excelencia sí yo me refería más a dividido de tu presupuesto de supervivencia llamémoslo así ah sí tu presupuesto para camiones trenes comida una estancia de emergencia porque el metro cierra a las 12 y ya no hay más metros hasta las 6 de la mañana entonces si tú te fuiste de juerga el taxi es caro muy caro siempre es como ejecutivo el precio entonces la opción es sí, es opción pero te vas a gastar un bar pero te va a costar el otro día es como de ay la cruda y la cruda la cruda y el bolsillo entonces también tienes que tener como en cuenta eso igual si tienes una emergencia tener eso en tu presupuesto de supervivencia y tu presupuesto de monos y ese yo recomiendo porque pues es bien fácil que esté caliente el hocico pero yo recomiendo que tengas un límite y tengas prioridades de qué es lo que quieres comprar obviamente es la tarjeta pero regresas a México y aquí el que convierte pues ya no se divierte no se divierte en el futuro es que también ahí el tema ahorita hablando del limitándonos a Tokio es de que te ponen para que consumas en chinga y a buen precio en cada esquina o sea cada esquina tiene un pinche muro tapizado con estas máquinas de gachapón con cosas que dicen no, no voy a caer no, obviamente no van a tener de mi anime favorito de culto de no sé qué ahí tienen o qué cosas que ni sabías que necesitabas le pasó a Eric con sus pollos mamados y fue como de híjole ya no me voy a ir hasta tenerlos todos y que creo que terminó comprando pero aparte tuvo suerte por piel no todo es así en una tirada de gachapones creo que solo tiene un par de o sea una serie de 5 tiene 2 repetidos que es un azar bajo creo no sé pero fíjate que hablando de los gachapones es complicado porque hasta gente que no le puede interesar hay gusto 300 yenes aquí en México llegaron los gachapones pero pues sueltan 150 150 200 baros este ahí en Japón es de regalo obviamente si quieres el complejionismo y tienes ya que recorrer a una tienda de segunda mano donde ya tengan todos y nada más necesitas el vegeta el vegeta de cuclillas pues obviamente si ahí te lo dejan ir en unos más baritos si que son re buenos para te compran o sea también el segundismano la segunda mano en Japón es preciosa o sea creo que tienen a pesar de ser bien pincos consumistas tienen una filosofía del reuso bueno pero te compran o sea si son objetos porque te compran las cosas por ejemplo llevas un juego te lo compran en mil yenes y lo venden en diez mil yenes te exageran entonces si es si es complicado pero pues en el tema de los gachapones hasta los temas son diversos porque hemos visto estaciones de metro hemos visto trenes que también en Japón chichis o sea literal una bolita una bolita con su pezoncito para para estrés sí también tornamesas tornamesas buzones buzones todo o sea lo que se les ocurra probablemente los haga entrar insectos insectos de obviamente lo más normal que son cosas de anime de videojuegos que también está la parte esta que todos los que hacen contenido te muestran que es como la parte loca pero como en todos lados no desiste pero pues tampoco es como en corre entonces también de ahí si las recomendaciones si van con la intención de comprar alguna pendejada hagan su apartado prioricen y pues a ver si tengan como una holgura porque pues también sabemos que como vitrinistas que somos hay cosas que son más caras que otras y para que no te hagas también con el antojo de que pues la verdad es que ahorita está pegando mucho Yoyopo Kaizen entonces si quiero ir y traerme algo de allá que me recuerda incluso ese viaje los videojuegos también es que también lo que decías depende de qué tipo de weabo o sea de anime de videojuegos de ropa de música de todo entonces ver cuánto presupuesto vas a destinar a eso que puedes ir en modo survivor en cuanto a la comida o sea la comida porque es una necesidad primaria pero este si vas en plan consumista pues a ver que haya cada esquina es una oferta o sea hay edificios destinados a la electrónica hay edificios destinados a papelería edificios al juguete nuevo a la cocina a lo que decías de segunda mano o sea y también cada hobby cada interés tiene su nicho y un edificio de fácil siete pisos 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 y más pisos y más pisos y más pisos también Google allá es algo creo que también es importante para mencionar aparte de Yayarpaz es llegar al aeropuerto y luego luego de entrada tu pocket wifi o tu sim lo de la sim no sé cómo funciona de hecho porque el pocket wifi entiendo que es como un este es como un modem portátil bueno y lo trae esa madre pero la sim la tienes que meter en tu teléfono perdón es que tengo un pedazo de desayuno tengo un poco de ahumados pelicas en el chipo en la chompa sim versus pocket wifi pocket wifi sirve muy cabrón si vas en grupo y necesitas todos internet pero el problema es que solo proveería a uno y tienen que estar cerca bueno no uno si quiere que los provee a todos todos tienen que estar cerca y si ese uno de repente dice me voy a ir a fumar un cigarro y se pierden que van a quedar sin wifi entonces una de ellas ¿y qué hacer de irte a fumar un cigarro y no poder ver tiktok? si o sea es que ¿qué hace la gente que fuma? ¿qué pendeje hace lo que fuma? qué horror Javi ve vas a sufrir mucho si lo haces este y la sim la sim es como cualquier sim pero hay de muchos tipos conseguir un plan en Tokio era complicado hasta hace unos años este ya hay servicios proxy por así decirlo que te venden las sim y desde el aeropuerto ¿no? si y de hecho desde aquí los puedes comprar y recogerlos de hecho casi todos los servicios de Jaiar te ofrecen la pocket wifi entonces puedes comprarla desde allí o utilizar una más barata o también llegar y ver que son como los taxis aquí en el aeropuerto de México ¿no? que tienen cada uno sus stands nada más que allá son de pocket wifi te renta un androide o sea pues llegas literalmente a otro mundo si, si este pero la sim pues si te da el chance de que te lleves aquí o sea por ejemplo la pocket wifi te servirá este estás limitado a la batería de tu teléfono pero si llevas una pocket pues puedes distribuirla entre todos tus dispositivos ¿no? o sea si llevas una tableta y necesitas estar checando el mapa y te hace más cómodo checar la tableta la conectes al pocket la única vez que yo he ido hasta ahorita fue pocket wifi pero porque pues nada hacíamos dos personas y pues todo el tiempo estábamos cercanos eso y que había varios no he checado si los airbnb's que que tenemos porque algunos incluyen un pocket wifi busquen bueno depende de donde se queden ahorita seguimos en Tokio ya llegamos a Japón estamos en Tokio pero si sus airbnb's tienen bici úsenla y recuerden algunos y recuerden que se circula del otro lado para que no mueran en el lugar para que no mueran en el proceso confíen en el proceso este ¿qué más? en ese apartado ya todos sagurosos en esta parte de Dios este lag mental también es patrocinado por Ahumados Pelican si ya abarcamos el vuelo el vuelo son 14 horitas llegas a la a la estación de Narita al aeropuerto de Narita pasas a recoger tu internet si la compras desde aquí pasas a recoger tu internet pasas a recoger porque hay vending machines de Sims si de gusto nada más estaba como recapitulando ya ahí no hablas con nadie nada más como quiero esta la desventaja esta es que son algunos tienen su límite y la desventaja más grande en cierto modo es que se me penea este bueno el que yo compré estaba conectado a Singapur entonces a veces había cositas que era como más complicado hacerlas porque se tardaba un poco más o hay hay otras cositas que entonces ahí tiene a favor el pocket wifi si porque es local y otra ventaja que existen Sims virtuales hay una que se llama Erlo se la revisó pero pues esa es una sim que tú compras te pasan la forma de instalación por un correo y la instalas directamente en tu teléfono eso te va a permitir tener tanto tu sim de México como tu sim de este de Japón o de donde sea que se esté conectando esa sim digital y pues ya te permitiría estar navegando igual hay una recomendación este es este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no olviden apagar su roaming si siguen teniendo su sim en su celular no olviden apagar su roaming entonces para que no les pase nada ahí o digo si eres de prepago pues nada más si eres de prepago sin problema este pero si tienen plan aguas si tienen plan apáguenlos si son de prepago holgados pero pues se les va a ir en chinga este y la sim digital se llama Airalo Air de Air de aire y Halo de Halo y tienen también sus planes de un mes de un día de mitad y también este les comentamos esto del JR yo ando todavía clavado con el Pocket WiFi y el sim porque también tener internet allá es más que nada por el mapa porque el mapa de Google Maps de Japón está a años luz Japón está a 11.371 kilómetros de distancia este mapa ajá sí este está a años luz de distancia de los mejores memes de esa cara de susto porque te divide incluso Japón es un mapa horizontal y vertical y el mapa de Google Maps no digas nada este te enseña los layers de los edificios y te dice aquí es en esta cuadra métete en este edificio sube tres pisos sal otros tres pasillos y ahí encontrarás tu pinche tienda de monos no se van a ofender los fans japoneses que no están viendo perdóname futura esposa yo sé que te da vergüenza que hagas esto pero no cometas un poco por favor este eso les decimos porque es casi mandatorio más que nada para no dependerse de los letreros que de repente no todos están en japonés y en inglés el Google sabes que por lo menos si lo va a tener que dígate que algo que noté ahora que estuve te dice donde transbordar de que color es la línea que momento hay algo bien mágico hay algo bien mágico en el Maps en Japón que es los carros porque hay veces que igual puedes ir como con prisa y te dicen que carro subirte para que salgas directo a la escalera que te va a dar al transborder eso está muy chido entonces también si tienen como esa necesidad o sea les va a aparecer un mapita del tren abajo y te va a decir súbete en el carro 3 si quieres ir de no sé este de Nakano a a Kijabara que si son como tres transbordos son dos transbordos tienes que tomar la línea roja la naranja de la Marunouchi llegar a Shibuya Shibuya transbordará la Yamanote que es la verde y ya de ahí te subes pero te dicen que hay carros para que sin problemas te transbordes también para que obviamente para que puedan jugar Pokémon Go toda su estancia o sea es de ley también es una lanita si son como otros cuantos miles de pesos ¿cuántos eran? no dos mil pesos no no bajita la mano yo me logré hacer de un plan de teléfono con ya línea porque quería ir a conciertos y en Japón es muy complicado comprar un boleto si no tienes un teléfono japonés un fax un fax y su cartilla de vacunación este entonces de ese plan yo pago 500 pesos al mes por 20 son como 20 gigas de navegación mi número de teléfono y se te acabó y eso sirve perfecto para un mes entonces tú vas a llegar todavía con ese pedo con consumo mínimo nada de tiktok en el tren este que le quiero hablar a fulano que quiero hacer una videollamada con los chicos acá en México para ver qué mono chino quiere ya no vas a entrar a la casa después de esto ya no vas a entrar a la casa te vas a mandar al diablo no no es una mala influencia para mi hombre perdón es guasa ya sabes que si es el mexicano igual te voy a terminar ganando ya sé ya verás manifesting aquí manifestando en el show que sigue que seguiría aquí obviamente estamos omitiendo la parte del JR ya les dijimos que el JR si es de ley si quiere salir de Tokio y visitar más del país este por tiempos y por comodidad y por lana obviamente también el starter pack también creo que es importante mencionarlo de que por lo menos sería Tokio Kyoto o Saka para un primer viaje y dos semanitas o sea ya si se quieren ver más aventados otra vez iba a ver ya todo que vida porque justamente creo que es bastante práctico quedarte tres días al menos en cada día o sea tres, seis ya tienes una semana aquí o todo Saka y tu semana restante por aquí igual digamos que no corto fin de semana porque también ahí pueden ser de traslado de hueva es complicada la hueva ya pero si eres que son distancias largas pero no las sientes si en el rush pero si hay como checando ahí ves que caminas todo el día y no distancias chiquitas y aparte hay mucha montaña hay mucha subida hay mucha bajada entonces es cansado igual también puede existir un día de hueva pero sí cuéntate tres días tres días de estancia en cada lugar Kioto, Saka y Semanita en Tokio yo creo que eso es bastante bueno también en este Kioto que también es como una la antigua capital de Japón y pues ahora es como una provincia un poco más que se ha quedado como pausada en el tiempo que es como más tradicional ahí no hay tanto bullicio de la ciudad se siente todavía como una ciudad pero también tiene como sus pinceladas más de provincia y eso es como que lo mantiene todavía como el tema de la tradición japonesa o sea como que Tokio sí es mucho neón mucho edificio sí tiene templos pero pues los ves rodeados de más edificios y de la torre de Tokio y el Skytree pero en Kioto sí es todavía más como edificios así como de máximo tres pisitos en el centro pues sí tiene la torre de Kioto pero pues es ahí más modesta que no es un Skytree este y pues ahí creo que hay más atracciones gratis para ir o sea está el Kushiminaris Kushiminaris completamente gratis para que vayas a jugar a que eres Star Fox este este también es obligado que es como tu subida aquí el equivalente a ir a la villita sí es como la villa es subir un cerro bajar es un poco al que los de arriba y también te lleva yo creo un día y te recargas pila y en la comida callejera que esa es otra esa justamente yo estaba pensando que que Kushiminaris sí tiene como esta tendencia de casi tener un Matsuri eterno ¿no? que es bajas de Kushiminaris y hay una calle en este en la entrada principal que te lleva como al templo y del lado de bueno depende si vas bajando desde el lado de tu derecha vas bajando y es hacia allá a tu derecha o sea vas bajando y a tu derecha perdón este es lo que estás tanto yo-yos y hay una hay una hay un cajoncito que también te lleva a la estación de tren por el lado derecho pero esa calle siempre está llena de puestos de alimento de que los dangos hay una cosa bien mágica que es una una croqueta una un stick de cangrejo a la larga sí la vi pero no la me lo comí pero sí ahí lo único lo que sí me deprimió en esa comida fue que me vendieron una naranja con un popote yo dije se va a estar llena de jugosidad no traía nada y fue carito el dango estaba delicioso nos lo vendió acá un muchacho que además fue buena buena gente y estaban ricos también recomendados por allá con eso eso me recordó también este algo más que iba a decir de Tokio pero que se me acaba de volver a ir supongo que el contraste entre lo provinciano y lo provinciano es que voy a decir lo que pasa acá y lo de ciudad de Tokio los edificios van más grandes en Tokio el Neon pues estaba recordado también la parte de la comida de que no nada más son los conbinis o sea también está la comida de calle los paralelismos que hay con un poquito con México de que pues ves los puestos aquí de que el paritrague los tacos de la calle o sea también allá de repente es este chistoso ver como lo mismo traducido allá pues no somos tan diferentes tampoco o sea como que culturalmente tenemos muchas cosas similares o sea lo que ves aquí en Ciudad de México en el centro donde está la Frequiplaza y todo eso allá se vive muy muy similar obviamente yo creo que con menos con menos lacrillas ahí este menos chinches ajá y menos chinches no con menos gente así ya abusona digo creo también de repente sí siento que el crimen no es que no existe existe pero sí es mucho más más discreto el castigo existe y es recién también es como que cualquiera pueda salir sin punto pero sí no es no es como ellos están romantizados y si si se llegan a salir por ahí algunos por la tangente y pues sí te toca la mala suerte pues te acuchillen o algo un loquillo que se sintió yo ni nada es tan malo ni nada está bueno pero pues sí a mí es lo que sí o sea definitivamente siempre que llegas a un lugar nuevo sí vas a ver qué cosas están iguales con tu cotidianidad en mi caso mi cotidianidad de treinta y pico años por eso para mí sí fue como una parte bien loca y que sí sí les aplaudí desde el día uno que el caos es un caos ordenado hasta cierto punto o sea las escaleras del metro siempre estaban vacías del lado de los veloces y los que suben en la escalera eléctrica siempre estaban del lado del este en el modo lento siempre estaban ahí formados sí aunque tuvieras aunque tuvieran maletas o mochilas estorbosas se las acomodaban y en México pues no pasa seguido hay este bloqueos de gente que va así echa bolita pero vamos a dar conceptos que más México es siempre no pero son de esas cosas que sí me pegaron los baños o sea que en los baños públicos son genuinamente públicos y tocas un tema bien importante y hay papel sí y jabón y jabón pero sí y piensan en todo porque atrás de la taza hay un lugar donde puedes poner tus chivas no es como que llegas y yo a dónde pongo mi bolche ya tienen cambiador de bebé 10 a los 5 bigotes a los baños de Japón pero sí aquí en México y más como por los padecimientos que hemos tenido ahí ves que se reza por un baño público de esa empresa sí y allá pues está es como un mandatorio de que 80% si no es que más de los baños públicos de Japón están muy usables y la mayoría están muy llenas sí me sorprendió muchísimo o sea baños públicos en medio de un parque sin torniquetes ves que aquí en México hay un torniquete como de reja de reclusorio que son tus 5 o 10 pesitos para entrar y tus 3 cuadritos de papel que bueno siempre es como de por eso no tenemos cosas bonitas porque seguramente aquí vive y se llevan el papel pero como que pues allá también hay una cultura de no te chingo para que no me chingues o algo así supongo que sea de vivir y este entrabas a ese baño y aunque si llegara a tener como olorcillo a caño era como de pero hay papel y hay agua o sea en el baño que me tocó en el suelo o sea la anécdota de que hice al revés este pero también es son de las puertas David súbete al baño o Rey tendrá que volver a pilotearlo así me subiría yo al revés viendo hacia la nuca del Eva porque no se mueve y eso también este quería regresar a la parte de Tokio porque son de las cosas que vi pero pues sí bueno volviendo otra vez al tema de que vas a Kioto están estas atracciones bueno atracciones puntos turísticos y este se nos saca también es un poco regresar a la ciudad este si es que parte de osacaba no sé por qué pero es como la parte más occidental es una de las partes occidentalizadas de Japón ahí está Universal Kansai Kansai es un lugar muy contrastante en Japón porque pues es son o sea del estereotipo de callados tranquilos es más escandaloso es más cansado y decías el USG Universal Studios Japón que igual también si tienen pensado ir al Universal también es un pedo si eres turista está esta aplicación que no me acuerdo bueno Klook Klook está Klook que es una aplicación donde ahí puedes comprar todas todas tus madres hay muchas o varias es que fíjate que hay curiosamente un dato es que yo te lo había dicho porque curiosamente esos güeyes fueron a la vecina en la que yo estaba y parece que es una opción muy importante para este para el turismo para el turismo interno y la internacional ahora entonces también Kuroku es Klook es una opción importante obviamente hay un sobreprecio que es el sobreprecio de la comunidad hay que estar a veces hay que estar dispuestos a clavarse y otras hay que ser bastante disciplinados como nuestro Mario que este que se aprendió cosas para poder pues no pagar este extra que a veces es la comodidad de una de dos te aplicas como Mario y lo haces bien tú o te haces que lo hagan ellos de hecho Mario se ganó ahí unas cervezas porque obviamente nos hizo unas nalgadas unas tapertujones no yo sí hice cerveza porque pues no me voy a negurar con el cierto máximo respeto este que hay muchos lugares de estos donde tienes que hacer tu reserva un mes o más antes si quieres ir a Universal si quieres ir al Museo de Ibly si quieres ir a unos cafés temáticos cafés temáticos que hay de todo también pero pues de franquicias son los más socorreros obviamente por eso tienen como una lista de espera de meses Pokémon Café Kirby Café Square Enix ya no tanto si el de Capcom Capcom es que Capcom ya no existe ya murió pero también era de reservación pero era una reservación Microsoft bueno el café de Capcom ya no existe existe creo que una como cafetería hay una no saca y hay una creo que me parece que no entonces ese ese recuerdo el bar el bar el que estaba en Shinjuku este era de reserva pero lo puedes hacer el mismo día hay robots hay cafés como el café robot que también está en Shinjuku que requiere de este que hay unas personas ahí no te atiende ninguna persona no si pero el lateral es como robot hay uno no que el mesero es una maquinita creo que si si pero también hay mucha gente pero son chicas bailando como robot como con el outfit del robot pero ese también la vez que íbamos a ir Javier y la banda también pudimos haber hecho el ese pero nadie nos interesó realmente o sea yo también cuando estaba haciendo la reservación fui con él y no creo que ese día nos fuimos a cenar a un lugar este con una amiga del hermano de Javier este entonces hay cosas que necesitan reservaciones de meses de días que necesitan reservaciones de días pero justamente también hay que tener en cuenta que muchas veces esas experiencias se limitan a una hora de cafés que en ese caso lo que está cool es que es comida muy tematizada nosotros a lo que vamos ahorita es a ver si logramos entrar al de Pokémon y al de Kirby en el de Pokémon pues es desde el plato en el que te lo sirven es un Snorlax y adentro tienes tu arrocito tus verduritas tu carnita tu bebida morada de Gengar en un vaso de cristal congelacerebros congelacerebros este te dan tus tus coasters de Pokémon para que pongas ahí tu herida obviamente como loquitos que somos nunca los vamos a usar para eso fíjate que yo desde que compro móviles ya tengo coasters en todos lados pero el que te va a dar Pokémon café bueno si el Coakly está gorda no Coakly por si lo quiere alguien se los cambio hacemos el truque yo voy por Coakly Mario seguramente va a fuecoquear ustedes van a esprigatear es que es motita gat 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 y este ahí al lado tienen el Pokémon Center que también es otro tipo de franquicias que hay en Japón que bueno aquí en México es muy famoso ese pedo de importar de los Pokémon Center y vender a sobreprecio peluchas en un parque y muchas tiendas han hecho ese mame de importarlo que he visto videos en últimamente en YouTube donde la gente que va y graba si dice no mame amigos esta madre en el Pokémon Center está tanto y aquí si le están dejando caer al doble triple de precio que digo obviamente pues está es gente que pues le está metiendo ahí el valor de importar en más seguramente le cobran aduanas tiene que le dan su valor pero pues obviamente si es complicado ya es eso o vivir en este en Shibuya está la tienda de Nintendo está la tienda de Capcom está otro Pokémon Center si eres si eres este fan este de videojuegos de anime va a ser un lugar muy peligroso porque hay de todo hay cafés de todo por ejemplo ahorita que está de moda Chainsaw Man está de moda de moda Spidex Family Jutsuka dicen hay cafés temáticos de eso pop-up cafés que te venden la experiencia en cortos plazos y también requieren o hasta de te pides y te lo llevas creo que hay uno de Kirby de que vas ordenas tu hamburgue Kirby y te vas si fíjate que también yo creo que por esta alta demanda Pokémon Café y Kirby son como los más importantes y tienen como su express o sea de hecho para compras del Kirby Café si tú puedes hacer tu reserva del Kirby Café y entrada y esa misma este ¿cómo se llama? experiencia te lleva a la tienda de Kirby Café pero igual si no alcanzaste reservación o quieres volver un día después hay otra tiendita con todos los mismos ítems y vas o creo que es la misma pero vas y te compras nada más lo que quieres la cuchara el plato el aprón el mandil la andadera el flotín el mandil y este y Apple ahorita le dije esto si me interesa la andadera y Pokémon si aparte la armada para morroyos y el Pokémon Café abre una división en Sunshine City que está en Equifucro este que es una mini un mini café pero pues es nada más tiene bebidas algún postrecito y es como Japón es filadandia si México hace muchas filas Japón le dice quítate que te va entonces hay filas que te puedes aventar una hora para nada más comprarte un café que es el caso del café y como tienen todas sus franquicias y Japón cuida mucho justamente el teba de sus franquicias pues por eso todo el mundo quiere usted es como si en México nos hubiéramos esforzado por super brandear el chavo del ocho de hecho este jarrito es de tamarindo pero se ve de mandarina a limón y patrocinarnos patrocinarnos el chavo del ocho de que está también el chavolandia aquí en plaza tampoco ah si es cierto si es cierto nunca he ido porque está como me pide en el en el en el y se ve como como y mata este próximamente un video de fenomenoide el chavolandia por nuestra torta de jamón algo tiene un torta de jamón ese sería equivalente a un café temático en México si si ahora un café de camonito con camonito es que si o sea lo vi en un video de youtube de esa idea de hacer cafés temáticos es una cosa tan explotable que es increíble que nada más se les haya o no se les haya ocurrido que nada más los japoneses lo estén ejecutando y que no haya como un símil del pokemon café por ejemplo en estados unidos o en este en algún país de europa o sea hablando de países potencia México ya sería un sueño guajiro que también pegaría durísimo digo ahora que ya tenemos oficinas tenemos ganó México ganamos como México amigos tú tienes cuántas copas pero cuántas oficinas de de pokemon argentina tú tienes cuántas copas mundiales pero cuántas oficinas de pokemon company nosotros tenemos salud y colo odiame más a esta jaulucha amaractos amaractos y nuestro beautiful no este bibilón regional nuestro bibilón regional soy bibilonista color papel picado nunca me había clavado tanto con los bibilones hasta pokemon go y escarlata púrpura en este estamos divagando bien caro pero de ustedes es que es para que lo vean completo y ustedes vayan sacando sus conclusiones si es el pedo de que sea charla y que no sea un video estructurado si claro no 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 como pedelogo pedelogo máximo respeto yo otra vez estaba viendo allá arriba ahorita estoy siendo el Drake de ese momento wow en exclusiva pelea pelea Chuy Navarro fenomenoide Chuy Navarro para ya decirte por tu nombre amigo te reto wow va después de la pelea de Javi contra Eddie oh si es cierto y la estelar es este trejorano y cerramos con una este bueno no no una carra de botargas es la apertura uff ni un número musical de jarambe ya ya no por el mono el mono ya 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 creí que vamos a resucitar para que cante que más que más se podría decir bueno para el tema de las reservas por ejemplo este museo de Ghibli también es como un mes antes en la madrugada porque nuestra madrugada es la mañana de ellos madrugada entre comillas depende de la hora en la que te te los abran por ejemplo Kiri Café que los abran a las 10 de la noche de Japón ahorita son las 2 16 de Shinjuku entonces en mi reloj internacional si si no no me siento yo tenía esa idea mamadora de ahí en el espacio que está arriba que querías poner la hora nacional como en como se llamaba el banco este que desapareció el verde ICSE como en ICSE que también tenía sus relojes bien mamones y desaparecieron ah no se los comió a norte ya no me dejes a las 3 de la mañana tienes que entrar a la página del museo de Ghibli va a estar en japonés y creo que ahí mismo está la opción de cambiar a inglés digo en caso de que les esté faltando información hay un chingo de videos en internet donde les dicen que página es y todo vamos a tratar de dejar los links en la descripción este a las 3 de la mañana un mes antes de tu llegada bueno un mes antes de tu plan de ir al museo tienes que entrar y pelearte con todos los demás turistas y los locales para conseguir una entrada ahí creo que no me pidieron este un teléfono japonés pero creo que eso del teléfono es una nueva norma a raíz del del COVID este entonces sería cosa de también de checar las nuevas las nuevas normas pero es la opción barata o sea ahí ponerte pilas te va a ahorrar un chingo de lana porque ahí la opción B que es con una agencia no sé si Kluca ahí lo tenga también pero las opciones de agencia que vimos aparte como no sé como booking o algo así te subía el precio Ghibli el uso de Ghibli te sube el precio brutalmente está en Tokio pero como a las afueras a las afueras sí en siempre también tiene que tener en cuenta que Tokio es extenso sí hay lugares que parecen muy Kioto un parque no sé un museo no sé el parque creo que es más hay lugares que parecen parecer que estás en Kioto sí sí está en Kuroko hay lugares que puedes por ejemplo está Takashi Takashi un cable no es un teleférico es como este tren que es como nada más larguito chiquito monoriel y te lleva sobre toda la montaña ahorita no recuerdo el nombre pero está por allá y también está cerca está como a 40 minutos de Shibuya entonces también tienes la opción de que si quieres como algo más tradí también existe en esta extensión de Kioto de Tokio de Tokio está chido pero sí retomando lo del Ghibli Museum este está en Kuroko sí sí está sí parece que está un poquito más caro aquí me está marcando 1,074 nada más con el Walking Tour y el Mitaka Mori Ghibli Museum y como el uno más grande ah bueno es que no este es Mitaka Ghibli Museum Tokio Skytree o sea como paquetes de un tour está en 2,612 o sea subiera el Skytree bueno obviamente sí cuesta porque no lo haría sí sí también en la torre porque al Skytree el Skytree fuimos entramos a la tienda de Ghibli nos embelezamos ahí como mil horas dijimos no pues vamos a ver qué más hay aquí en esta pinche plaza subimos está monstruosa esa plaza subimos y pum Kirby Café qué pendejos y nosotros metidos ahí mañana vamos a ir al museo de Ghibli y allá hay más mamadas de Ghibli ah sí es cierto es que en una bajita está en la tienda de Ghibli ahí tenían viniles y no me quise traer ninguno porque se iban a romper es que en ese viaje yo iba en modo pendejo no ahí me ibas te están diciendo que es tu primera vez es normal y eres nervioso pero qué bueno que te hagas el tema del Skytree porque este abre un tema que es los miradores hay tres miradores especiales que este que son como top por Nintendo que son el Skytree la Tokyo Tower y el Shibuya Sky que ese es relativamente nuevo que también es una escalera eléctrica esos tres cuestan y esos el Sky necesita una reservación desde el teléfono el Tokyo Skytree lo puedes comprar todavía y merda ya estoy hasta la verga de las reservaciones y yo quería ir al de Shibuya si está concurrido pero por ejemplo yo no fui pero un día en la tarde me dijeron ay mira está este mirador ve a ver puedes hacer la reservación esa misma tarde pero pues a ver si la haces en la a las 12 de la mañana ya no vas a encontrar la de las 12 casi todos así como por experiencia los horarios te vienen 11 12 2 4 6 8 qué hora es la más chida para ver un mirador o la más temprana depende no 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 la más temprana no probablemente el atardecer unas 6-7 bueno no hayan más 5-6 es que ya además a tarde se nochece como a las 4-5 5 estás con tu casa para ver el atardecer y esas son las que nunca van a estar pero hay otras que igual están disponibles pero si lo haces digamos una semana antes probablemente se encuentres es que fíjate que yo la primera vez que fui por ejemplo en Skytree en Tokio Tokio Tower fuimos de noche y a pesar de que el espectáculo de luces está bonito ya subes al mirador y pues si se ve la ciudad es un jiripón desde arriba muchos este ves muchos poquitos pero como que no ves como a detalle la ciudad también depende de qué quieras ver porque de día sí ves todo la vez que fuimos fuimos con Javi fuimos de noche lindo la verdad sí está chido pero también hay en el Skytree que es el 17 no, esa fue Tokio Tower ah, si dio Tokio Tower en la conozco pero sí no sé no sé cómo se divida pero Tokio Skytree tiene dos miradores sí, es un jigglypuff sí, sí, ya te venden chistes tiene dos miradores es un rotón sí, sí, es un rotón tiene dos miradores uno más bajo y el que está hasta arriba entonces también puedes verlo como no, pues ya estoy ahí llévame al lado a la Jiglos fíjate que sí es caro no sé así ya está a tener tenor personal a tener personal no, es que hay gente que le puede gustar pero a tener personal creo que me gustó donde estuvimos tiene tienda tiene ahí como souvenirs esos gachapones y los pines es que hay gachapones de pines y ahí es donde yo me matan eso sí no los tengo aquí a la mano porque me los llevé allá a Patrio pero tengo mis pincitos no, me los fui a vender este pero me los llevé allá y ahí ya los tengo pero sí tengo del Skytree de la Tokio Tower de Pikachu subiendo el Fuji que es como una señal de de una una señal de tránsito es que todo es allá esto es sí todo es consumible güey y yo de por sí me traje hasta las servilletas del Juanino ajá o sea también aquí de Family Mart pero esta es una etiqueta de una playera de esta madre este es el boleto del museo este de Roppongi Hills que es como Roppongi es una de las zonas más mamalones pero vamos a resumir un poquito como los basics y ya después vamos a tratar de volverle a poner estructura sí, sí no, más que nada para que también la última parte del show este lancemos recomendaciones a diestra y siniestra o sea los basics es tu vuelo chécalo con tiempo yo diría que con unos seis meses de anticipación si trata de checar promociones mínimo los seis meses ajá nosotros con un año sí no cabrón este y después también atiende tu JARPAS ahorita si pongan mucha atención a cómo va a estar funcionando nuevo porque la anterior era como relativamente sencillo pero igual ahorita estos pagos el JARPAS se compra en una página secundaria al principio si saca de pedo porque no es algo relacionado con Japón hay muchas formas de llegar al JARPAS mexicano hay una agencia que se llama Tabitabitoyo que también se presta para comprártelo son los que mejor conversión tienen porque hay unos que son medio mañosos y te hacen la conversión y lo multiplican por dólares voy a exagerar lo multiplican por dólares y obviamente te cobran una comisión más alta pero Tabitabitoyo lo hace bien lo lamentable es que todavía son muy japoneses y todo el contacto es por mail no es como que puedas no es como que tengan una plataforma de compra en línea pero sí tendrías que comunicar con ellos sino también acérquense a la asociación México-Japonesa y pues obviamente van a tener la info como para este tipo de cosas o visiten el sitio eso en CDMX pero en caso de que no estén en CDMX pues las páginas en Latinoamérica provincia los cuatitos de provincia los cuatitos de la provincia la recomendable siempre es jrpass.net o busquen así jrpass.net y les va a lanzar la primera a mí se me hace complicada pero es la recomendable después está ¿qué es eso? ¿la pides? ya pides escoges como tu paquete de días y te van a llegar unos documentos por paquetería normalmente es este por ejemplo nosotros usamos jrpass.com es española viene desde Madrid estos güeyes siempre usan USPS entonces les llega en menos de una semana sí nosotros la vez que lo pedimos para este año nos llegó como en 3, 4 días sí, sí es práctico muy bueno ya que tienes tus documentos esos son los documentos que en el aeropuerto se canjean por tu true jrpass el que te va o sea no llegues con los papeles y quieras pasar porque no llegas ahí en una oficinita está antes de los torniquetes va a ser súper reconocible está al ladito pasas cambias tus documentos por el verdadero jrpass ya te lo dan y entonces igual ahí pongan atención porque de las primeras cosas igual si van con japonés cero este siempre pregunten si el inglés está bien aunque sea en katak dicen dicen no que hables en katakana entonces con que les digan ingirush u ok con eso tienen para abrir una conversación porque si no luego pueden ser muy cerrados lo primero que les van a decir al kamesu y arpaz es palabras más palabras menos y el suminio se abre cuartas quieren un boleto para ahorita y ustedes le dicen este sí este en inglés o en japonés next sugi no densha este o la hora o la escriben o hacen señas pero si tengan paciencia también ustedes hasta yo creo que el google translate también google translate es una gran opción entonces ya que estén ahí cambiando su paz yo diría que antes pasen por su wifi y poker para que tengan chance de poder usar el google translate o usen el feature que tiene google translate para bajar el idioma que quieren usar más seguido entonces ya pueden usarlo offline sin ninguna necesidad de conexión y se puede usar con la cámara para que si en algún momento vas a un restaurante donde el menú nada más está en japonés pones tu camarita encima del menú y tu cámara va a convertirte todos los caracteres que logre desentrar en palabras a palabras 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 occidentales este también no se no es como una guía pero te da una idea de qué está diciendo nos ayudó en una que era un restaurante como más local que también es muy recomendable ir a a lo mejor no en lo top de top pero es un restaurante es lo más recomendable y es que como se llaman los izakayas donde vas a donde van a chupar los oficinistas ahí te echas una chelita unas guiositas un ramencito o algo así y este el menú más o menos era como de ah que hice aquí bebida amarga no sé qué ah quiero esto pero pues eso nos dio una idea para pues no también no estar ahí pendejando si son pacientes los güeyes como para que y si ellos también están poniendo ya mucho de su parte con tratar de darte un servicio pues también uno puede ayudar ya que llevas tu teléfono tu yeyard pass tu todo tú pones de tu parte pues también tratando tú de traducir y no queriendo que te hagan la tarea y ahora ya que tienen esas tres cosas ya pueden embarcarse hacia Tokio y bueno pedir los alojamientos ah cierto nosotros ya estábamos en la chingada se quedan en los parques que dijimos hay bancas y sin problema y ahí donde te quedes es más sigan esta cuenta en Instagram que se llama Shibuya Meltdown y probablemente salgan todos en jardineras no no este ser B&B creo que sigue siendo una opción aunque cada vez menos depende no fíjate Tokio es Japón en general es barato Tokio en general es barato pero a comparación de otros países pero si es cierto como dices depende de la estancia yo que voy largas temporadas me conviene mucho B&B pero justamente platicando con Javier yo soy enemigo acérrimo de los hospitales de los hoteles todos de los hoteles pero así puedo llegar a ser irracional de no quererme quedar en un hotel pero este creo que si vas como en budget o vas como con vas con esta hay mucha gente y tienes la mentalidad de voy a llegar a jetear un hotel un Napa hotel es bueno un cápsulo hotel es bueno pueden ser baratos pueden ser de horas o ponte un no baratos pero un precio razonable volvemos a lo mismo un precio razonable por la comodidad estás pagando tu tranquilidad de nada más quiero un lugar para llegar porque lo que tienen los Airbnbs es de que también traen responsabilidades o sea es como de ya te estoy prestando este espacio de Airbnbs pero me lo tienes que cuidar y tienes que separar tu basura porque si no te voy a cobrar allá en Japón no es como aquí en México que hay una cultura de separación de basura que no hay nada pero tienes que aprender a separar plásticos plásticos sucios vidrio quemables metales metales ropa o sea ya no es orgánica inorgánica ya tienen como siete variaciones en el mejor de los casos y tienes que dividirlo bien sacar tu basurita y pues tender tu cama o sea limpiar y por eso decíamos decía de que hotel o hotel cápsula pues es la tranquilidad de yo quiero andar en chinga y que alguien más se ocupe de hacer sí por ejemplo Fabi es un poquito así pero nosotros de este lado como que a mí a mí me gusta mucho estar haciendo la limpieza pues es como también sentir la ropa y ponerla así en el bebedero a mí me mamá y de fondo me mamá sí 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 también depende de qué tipo de experiencia sí también depende de qué experiencia quieres vivir ¿no? entonces ahí también la de la estancia es importante eso sí háganlo con tiempo porque pues no sé si eso vaya a bajar pero ahorita Japón es y también son lugares caros o sea no esperen un hotel cinco estrellas que además tenga unos cuartos gigantes ahí regularmente todos son huevitos sí 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 y si van en grupos como nos va a tocar a nosotros o nos está tocando depende de cuándo salga esto vamos a estar durmiendo como donde viven los monstruos ajá es hora de dormir ya está malito ajá pobre Lelga está abajo va a ser javi pero se va a pedorrear y tú sin poder hablar tú sin poder hablarle el meme que manda de yo durmiendo con gorras el que no puede hablar ajá que más que más como ves esas son las recomendaciones generales sí ah que querías como de recomendaciones sí no no sería como para cerrar los basics este Airbnb o APA Hotel o Hotel Capsule o Hotel que sea porque también hay opciones Riocan locales que no podemos conocer todas sí y que no nos ha dejado consumir llévenlo con tiempo también pongan atención chequen opciones yo soy muy de aventurarme acá mis queridos este Toffees son como más analíticos y si se toman el tiempo de ver si es super host si tiene reviews etcétera entonces pues ahí también depende otra vez la experiencia que quieran vivir me tocó estar en una estancia como de gente de trabajadores como hostal ajá como hostal ah pues que también está esa está la opción de hostal que esa nos la recomendó también este Eric ah sí Eric se fue a hostal es más un poquito más barato pero obviamente ahí está el factor o sea ahí el choque entre esa experiencia es que yo soy más este como antisocial reservado sí Eric de repente y Eric sí Eric hace amigos en todos lados yo estoy inmamal sí los de Ocán son buenos me tocó en emergencia quedarme en uno porque me tocó nevada y este y estaba lindo o sea la gente amable el lugar estaba chido este y pues obviamente está la comodidad de que en ese Río Camp la gente te atendía ¿no? y limpiaban ellos el cuarto y lo vaciaban pero esta segunda que te digo fue como una estancia de solo trabajadores entonces sí estaba medio precario pero sería pero sí estaba precario entonces también si quieren ir si son como más piquis este si revisen muy chingón y no o sea más piquis de que no quieres hablar con alguien o tal o tal o tal o que si quieres dormir en un lugar muy limpio pues sí revisen con con chanza chequen los reviews o este o si de plano quieren irse a la aventura este pues nombre sea de Dios y el más barato que también o si van a ir a estos lugares donde se necesita reservación también Disney y es de esos que necesita reservación de meses Universal también este pues sí recomendarles hacer un este hacer un itinerario el Gundam que ese también esa es una plática que también este grupo no ha tenido pero me gustaría ver algo yo creo que es asequible y hasta donde vi porque también ya he visto videos al Gundam este gigante que se mueve ese puedes ir a los palcos que están a un lado que esos cobran o puedes nada más entrar como al es un parque porque también tienes un campeonato temático entras a verlo moverse de lejitos que yo creo que para mí sería suficiente y ya o sea que no es tanta bronca una entrada para eso al Gundam quien sabe o sea yo también ya a estas alturas sería pues vamos a ver si se puede si entramos aparte Yokohama fue puerto de importación china bastante tiempo entonces también es como uno de los barrios chinos muy grandes del mundo entonces también ahí como me encanta en la Yokohama ok mira ahí está también la recomendación y pues en cuanto a recomendaciones podríamos dividirlas en comida cosas ñoñas y no sé a ver vamos a ir comida cosas ñoñas y como atracciones tipo museos ok este comida este comida cerca de la calle de la calle de la sección de Jibilla no la de Yoyogi este hay un callejón como si fueras hacia Hara Yuku este ahí lo van a lo buscan pero este hay despertaste a mi Pikachu hay hoy este hay una calle que tiene restaurantes bien buenos hay hamburguesas hay comida es uno donde hay una tira de comida de este lado y de este lado es como un muro es un si creo que si es como un Jibin y bueno probablemente estamos en un lugar pero está acerca de la sección de Jibilla mira si sabes porque le he dicho había que acordarnos donde es pero si sabes creo que si lo voy a si puede ser este cafés temáticos igual y creo que ahí es mi favorito Kirby en cuanto a tema y comida fue el lugar en el que temático en el que tenía más chida este muy por arriba de Pokémon y la experiencia también es muy chida lo hicieron como su paldea la comida de Pokémon café pero si no este no me disgustó la experiencia y la comida de Pokémon café pero Kirby se lo llevó de probar bueno el Kirby café está chido si si este ven mamadas que dices que pedo ramen es la comida más grasosa y gorda de Japón así que cómanlo con moderación pero si está chido en la casilla hay hasta gourmet que si son menos pesados creo que el llamazán aquí es el más gordo pero si hay unos más tranquilos y aún así son gourmet más que nada el Okonomiyaki es muy bueno hay de repente festivales en bueno en los que hay comida cuando fui con Javi nos tocó uno cuando fui solo ya no nos tocó pero este como se llama te cobran una entradita y adentro hay como un chingo de puestos y está chido pero sobre bueno como si fueras al zoológico hay otro callejóncito que también tiene puestos y también está chido no te cobran nada nada más pasas y compras hay un templito está el bueno su y ya el como de yokocho que también es muy muy chido también está en bueno no supo cómo reaccionar porque te amé sueñito sí este fue la comida ya vamos amigo sí o muy de yokocho es un callejóncito muy importante bueno porque hay tiendas y hay comida hay comida obviamente japonesa pero también hay una parte china muy cabrona no entiendo por qué pero también ahí te venden todo eso muy de yokocho está muy bueno hay un lugar de tendón tendón es esta verdura y huevo y camarones fritos encima de arroz con una salsa especial y muy chido este y sacayas en el que puedan entrar en tren este y está chido y ahí sí te dejan entrar en bola sí recomendaciones como muy personales ahorita no recuerdo el nombre de la cervecería en Ichimokitasawa pero hay una cervecería muy cabrona que está al tiro este artesanal la hacen en Kyoto y está muy chingona y hay otra como mucho más occidental que está en Akihabara que se llama ahorita ahorita en lo que David diga las suyas yo voy a a googlear a googlear dos porque si los tengo nada más que ahorita se me olvidaron completamente este en Akihabara y también muy buena cerveza probé una de Sakura y al tiro y todas todas se acuerdan que la tradición especial decía este tú me atrapas yo te atrapas para siempre este exactamente y estas son como las mías la cerveza en Japón es muy buena y tú hablaste en general de Japón o de Tokio de Tokio en Kyoto es en la calle o sea casi ahí no comen restaurante fue calle fueron estas banderillas de cangrejo buenísimas también te las pueden poner como en un boni sabe el chingón el dango los helados de macha al tiro cafés ahí casi no tome café si había un par ahí pero pues nunca les puse atención fue como un Starbucks que fíjate que Starbucks tiene su encanto también allá yo no bueno entramos a uno pero no hace como el abuelo Simpson que entra y salió si hay veces que puedes entrar y no te puede interesar y en Osaka ramen el ramen este hay un ramen ahí también hay una en el Osaka Loop ahorita no recuerdo la estación pero el ramen se llama Chonmage y este es relativamente importante porque es uno de los primeros ramen manejado por una chica entonces la morra cocina muy bien su equipo cocina muy bien y pues lo importante es que es como eso que se rompe el estereotipo como el taquero acá no siempre los taqueros son vatos y hablando de taqueros visiten a Yamato Yamato se pone en cuantos incers este video va a ser un infierno tiene que dar antes de irnos Yamato es dueño de tres bueno si es dueño de tres hermanos tacos ellos están en Yamana Kakó ahí tienen como su cursal pero normalmente van a eventos yo los topaba mucho en el farmer's market de ay wey se me fue el nombre de Omotsando este bueno si es el de Shiguya este pero también va a Shigunita Zawa va a Kioto de repente luego están en una barbería que no recuerdo el nombre pero caigan la Yamato y tiene tacos quizás es una estupidez ir a Japón por tacos pero tienen su engaño yo también comí mexicano o sea esto es una curiosidad vamos a ver qué tal está la comida mexicana del otro lado hay una hay una porque tuvimos esa plática porque hay una cadena que se llama Guzmán y hermanos pero si se ve taco shell a todas digo que no está mal a mi me mama chipotle pero yo nunca he ido y bueno aquí en CDMX que también ya hay una taquería en Gondechi que también es especializada en taco como es heart shell se dice si valió mal ya estaba cuchito ya tenía rato perdónenme no tenía un resortillo no el resort lo tiene a lo mejor vas a apretar pero tú este y este si esas son como mis recomendaciones vayan con paciencia luego si puede ser abrumador es entrar o sea ver que se te antoja algo y entrar picar también o sea también hay muchos lugares que es yo aplicaba muchas veces ajá temas de máquinas o puestecitos como se llaman los pescaditos estos que son como waffles ah los taiyakis mucho así me tocó de taiyakis que nada más es como vas pides y te lo vas comiendo lo de los dangos este mucho postre casi todos los postres eran así y chiquitos entonces nada más son bocaditos entonces puedes comer demás cosas en restaurante pues también si vas con varias personas pues traten como de pedir diferente para picarles así este y de recomendaciones pues ya ya lo dije al principio de toki de todos lados los kombinis son son el oasis para el extranjero porque todo el mundo conoce 7-eleven entonces entrar ahí es como familiar pero con producto japonés entonces te puedes ir a armar ahí cosas para tu tu día a día o sea de que tu desayuno o tu cena de que llegas ahí que tienes a ganas de un dulcecito o de un de un snackcito ahí lo puedes tener en tu reserva todos son precios súper accesibles no es este muy es muy barato en realidad si haces la conversión es como no mames que me estoy mamando un vento en tanto si tal cual puedes quedar con eso para la mañana para agarrar el power y ya después ves que algo más potentito y aparte seguramente en tus caminatas algo se te va en contrario o sea como ay un helado ahorita de que si tengo un par de restaurantes que les quiero ir a echar el ojo como de este como se llaman estos fideitos que remojas no es que yo puse el sukeman pero lo dijiste hace poco y no me acuerdo el sukeman creo que si el sukeman para porque no me no me ha tocado probarlo allá cagadamente el sushi tampoco lo probé allá porque el sushi allá es otra paella es otro pedo que es más o más bien es un cabrón del universo me di una tragadera yo ya aquí hablando me di una tragadera así de mis últimas noches este yo creo que aquí en México sale cara cara importante fueron menos de mil pesos y así fue como no aquí hubieran sido como seis mil y así como fueron fácil como unas doce piezas de nigiri eso si lo haría por ejemplo que sea como lo premium si van si van pues si entren a una de esas barras de nigiris que también hay las de las que están así como en la pasadita que también me tocó verlo con el Mad Hunter que nada más es como que te sientan así en una barra y tú vas pidiéndole al chef y te los va aventando si fíjate que el kaiten lo que es el carrusel no sé si ya cambió hay unos que están en el trencito y el atractivo es que sea kaiten sushi pero hubo hace poco un incidente en el que hubo unos chicos no sé si de allá y estaban babeando estaban metiendo wasabi entonces como que de repente si llega a ir algunos en los que seguía el carrusel pero no como el menú ajá y va el plato como se veía y le dices al chef este 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 por eso no puedes tener cosas bonitas hijos de su chingada madre pero sí este las cervecerías la de Shimokitazawa se llama Tap and Growler este Tokyo Shimokitazawa está en Zetagaya en Nichome de Shimokitazawa este y la de Akihabara se llama iBrew Akihabara esta está como si fueras hacia la estación de la línea H la gris tienes un chingo de chamba este por sí esas dos están muy buenas muy muy buenas fueron como que ah bueno hay una que se llama Tower está en Ginza pero sí es muy local algo que me encantó pero pues obviamente con mi japonés roto fue complicado pero es que los bares vas a platicar wey aunque no conozcas a la persona de al lado o con el bartender entonces pero dices que le hago rotito pero pues ya no he ido con Doña Power Ranger si te dijo nice nice bueno ajá entonces que sabes que no lo quería decir este pero ya te digo que Javier está en ti este wow pero él vive creo creo que de las cosas más padres que me gustan es ir a platicar o sea tú dices que no te gusta pero y a mí tampoco tanto pero realmente fue padre porque llegué la primera vez se llama Power Rap Brewery yo no sé por ejemplo tú iba solo yo de entrada no me veo entrando a un lugar donde sé que va a haber plática solo yo entrando contigo a un lugar no sé qué se va a platicar y ya yo platicar sí o sea para mí siempre es como necesito alguien que me puente y ahí la primera vez que fui el güey de oficinista de lado se puso a platicar con un niño y me platicaba un chingo y después fui solo y estuve platicando con el bartender pero pues así es importante yo en un japonés si quieres hacer eso pero la experiencia del bar en japonés es muy de terapia de que vas a platicar con alguien o con el bartender pues también es muy de película eso hasta de película gringa pues hay veces de que entran y es que estoy buscando a esta persona sí por ejemplo en el tap en el de Shimokitazawa sí no puse a platicar con el bartender pero pues también aproveché que yo sabía inglés entonces estuvimos ahí platicando me regaló una bebida y hasta la chanera y todo chido entonces también esta es como una experiencia para otros voy a poner voy a tratar de buscar aquí también el dato de un barcillo muy local en en Kioto sí fue en Kioto no fue en Tokio que era como un izakaya chiquitito pero verga las las diosas más perronas de la vida y bebidas chidas y el menú en japonés que nos atendieron muy bien fijo como de ah ok no entiende no entiende atienda chido te digo que no vas a entrar en esa casa a lo mejor va a ser chida y va a hablar mexicano y va a hablar y va a hablar y va a hablar de equilibrio equivalente ay se me fue lo de pulmetal pues es este intercambio equivalente voy a tratar de buscar aquí el dato porque más o menos es donde estaría pero el lugar no sé como se llama y en ese creo que si es en Kioto si fue en Kioto era una casa como una casa una casa house de ramen una moyo doyo casa house estaba muy chido porque se ve que era como de franquicia porque era como de estas de estos establecimientos que el mismo edificio se ve ya temático era como la casa de la kame house pero es de ramen este y está muy bonito ahí este ahí Abby se pidió un huevito solito porque el huevito le trabo ella es muy fan del huevito el huevito duro pero el huevito duro japonesico es como el que tiene la 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 el de que lo de adentro es un otro pedo y ese de ese lugar fue la razón para que ok no sé hablar japonés yo no sé cómo le voy a hacer pero me voy a pedir mi pinche huevito porque no venden ellos no venden huevito suelto y fue como de ella me puede vender nada más un huevo intentamos intentamos bueno ella intentó pedirlo de modo pero como que no les y ya este o sea les dijo muchas cosas pues y nos vendieron te acuerdas que querías tener un lugar para quedarte allá y si nos vendieron el huevito y también les voy a poner no eso ya fue de mi parte no fue de la persona de nadie más es que si 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 ahí ves que de lo que te decía hace rato también cambiar el idioma la manera de hablar inglés en katakana te hace un montón de falta y puede sonar racista como quieras decirle o gustes y maldes pero el hablar como de egu o egu el viru el viru es inglés es como macdonardo el pedazo de anime este de how are you fun thank you i'm you o sea hablarlo así como muy marcado o sea usé puras sílabas entonces ellos las tienen y están suenan igual pero si macdonardo sutaba 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 no te compliques sutaba así así le dicen sutaba sí pues family mar en vez de decir family maruto famima 7-eleven es 7 7 7 este yo sé que también vemos el 7 bueno el 8 es el okuso por ejemplo si fueras al okuso y quieres preguntar dónde está el okuso o sea también cambiar ese 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 que acá lo hacemos lo hacemos de mamada con cosas así como haritos haritos pero a lo mejor allá sí jala sí 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 bueno Elena allá sí jala sabes que por ejemplo cosas como con sílabas corona corona pero es como más complicado Javi mandó muy bien ese 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 tiktok no de esta Elena que dice ah caramel frappuccino negaishimasu ¿qué? ah caramel frappuccino negaishimasu ese es el mío el caramel maquiato maquiato caramelo sí solo lo que decía aishimasu tampoco así pero sí este te hace un palo me van a ver sudar muchísimo en ese viaje yo quiero ser el dueño de la cama de la ciudad te digo que cuando fui estábamos ahí en mandrake iba yo buscando un link un figma el de Twilight Princess bueno no lo iba buscando lo vi entonces fue como de a ver ahora ve y pídele ahí Javi me dijo no chica tú y fue como yo quiero escuchar eso primero fue como de sumimasen David de eso algo así como de abrame el estante no me acuerdo como le dije estante fue en inglés please creo que sí le dije please ya no me llevó que sí no sé qué ya no voy a decirlo con imitación no era imitación era porque así lo sentía yo era como me está diciendo muchas cosas y no estoy entendiendo nada me empezó a decir muchas cosas no entendí nada me llevó hasta el estante lo sacó y ya empezó a decir ah no pero es que fíjate que me voy a decir y luego yo y ahí ya empecé y a mí no es que dijo porque estaba hablando inglés pero en catacana y fue como de es que le hace falta una pieza no está completo o sea yo ahí me nuble y yo entendí no te lo quiero vender y dije ok no me lo llevo y ahí terminó nuestra interacción me lo fui masticando todo el regreso a casa y era como de puta madre si lo quería seguro nada más le faltaba una manita y esos monos tienen como diez manitas a ese me refiero con paciencia porque igual tú también vas a tener la interesa para hablarles pero pues también vas a tener la interesa para hablarte pero vas a tener que ser paciente y no de ay no ya no entendí ya me voy a la verga y no lo quiero he madurado desde hace cuatro años para acá cuatro años me consta poquito y entonces quiero pensar que sí va a sudar pero a lo mejor ahora sí lo compro y es válido porque pues también o sea no somos nativos no está mal no saber voy a decir este me van a decir todo eso y voy a decir mi nombre David García ¿cuál era? ¿estás viendo hace rato Sosogu? ajá Sosogu Sosogu Misu Misu Kudasai Ocha también está ahí interesante pero de enfrentarte con algo completamente salir de tu sí claro pues sí en conclusión pues eso animense si coman mucho vayan a sus lugares frikis favoritos cuéntenos si ya han ido qué les ha parecido aquí en los comentarios y si les falta algún dato también aquí en los comentarios y trataremos el link de la agencia de viajes va a aparecer son 110 mil pesos por viaje este y yo los llevo ajá y nos vemos en el 2024 en Zeno Tours donde vamos a llevar eso ya fue muy frontal no te quieren yo sí te quiero ya me tocará conocerte pero sí este entiendo por qué de repente hay retractores es que no es que sea retractor no me vas así ya lo asustaste él era fan él es fan aprecio lo que hace no respeto cómo lo hace el método ajá entonces está chido ese es su cotorreo de regreso ya también de regreso planélo bien porque yo le jugué albergas yo la primera vez que fui yo me lastimé la cadera por correr no termino y ahorita te cuento me fui desde desde Osaka hasta al aeropuerto de regreso es una distancia larga y el tiempo estuvo justito aquí también Toretofi fue la heroína de ese regreso que dijo aquí allá yo nada más iba jalando todas las como burro en las maletas y y logramos llegar a nuestro vuelo pero ni un minuto más ni un minuto menos estuvimos sanadas de una tragedia de recomendación si van a regresar también a Narita traten de estar en Tokio antes de regresar que este va a ser el plan de ahorita vamos a llegar a Tokio vamos a ir a dar la vuelta y vamos a acabar en Tokio perfecto yo sé de ese tipo de experiencias la cadera es el peso de sus maletas tengan cuidado distribuyan bien y piensen el regreso porque no van a ir ustedes solitos a Narita les va a tocar tren de estudiantes o tren de a la hora de la comida y ustedes van a ir con una dos tres maletas y va a ser complicado si es muy complicado tengan en cuenta eso porque si yo llevaba una maleta en full peso bien pero full peso y al levantar las escaleras la levanté muy mal y adiós brazo y adiós cadera entonces todo el vuelo de regreso venía al vuelo de iglesia no y también este pues si yo creo que es lo que más padecí de lo del viaje eran los cambios de de este de de Airbnb porque teníamos que ir con las maletas y si era como mucha también mucha este determinación para ese pedo es como de si se puede van a ser mucho brazo si no pero esto es posible si tienen las ganas de hacerlo no pues si nos vemos en un siguiente cenoshow tours en el que está esta estructura pero esperamos que les haya servido todo hasta inforrando mainlessly digo también es la primera vez que se hace un formato así como más este lúdico lúdicolo a lo mejor en la la siguiente vez que vayamos hacemos una guía más culera no no está conmigo que salió amela denle like compartan comenten tu conflicto interno si mi monólogo interno este y nos vemos en un siguiente cenoshow donde tal vez y solo tal vez comamos ahumados pelican ahora uranos ponza a ver como se diría cuando van gumi va cuando van gumi va uranos ponza nos de que deo kurishimasu dijiste pelican no el programa fue para los que se es ponza ah ya perican perican ahumados ahumados perican haritos haritos chescor mario bros poseído me van a correr a mi también nos van a mandar al mismo sillón ya vino tu pinche amigo culero y me dicen que no existe todavía todavía no te conozco y yo me odio 3 horas 1 hora 25 a mi hora 2 2 2 3 4